El reconocido ator Rafael Amaya cierra un ciclo importante en su carrera con la muerte de Aoderio Casillas en la séptima temporada de El Señor de los Cielos. La cadena Telemundo confirmó que Rafael Amaya sigue siendo ator exclusivo y publicó el siguiente mensaje sobre la salida de Rafael Amaya. El éxito de nuestras superseries como lo es El Señor de los Cielos es presentar contenido con historias cautivantes, un alto nivel de producción y grandes artistas. Como los fans han podido ver el desarrollo de la trama de la serie en esta nueva temporada completa la historia del personaje Aoderio Casillas. Sin embargo Rafael Amaya sigue siendo parte de la familia Telemundo y esperamos pronto trabajar en futuros proyectos con él. Aunque la salida de Rafael Amaya del Señor de los Cielos ha dejado a muchos fans decepcionados es muy probable que veamos a Rafael Amaya en otra historia el próximo año ya que sigue siendo ator exclusivo de Telemundo. Cuéntanos en la barra de comentarios si te gustaría ver a Rafael Amaya en otra serie y no olvides suscribirte a nuestro canal.